Música Desde hacía y algún tiempo las escuelas mejoraban Se llevaba educación a quien la necesitaba De la escuela pública te hablo Porque hace muchos años para ricos solo era Quienes no podían pagarla se quedaban en la acera Vaya situación más injusta Pero ahora últimamente cosas raras van pasando Dicen que ya no hay dinero y volvemos al pasado Y por eso todos hoy decimos No recordes no, no recordes no Debes respetar mi derecho a educación No sé si hay o no dinero pero sé que es importante Si aquí somos el futuro deberemos ir delante Exigimos estar como antes Los mayores nos explican que dinero siempre ha habido Pero por lo que parece se haya mal distribuido Esto es todavía más injusto Yo digo a los gobernantes por favor abran los ojos El futuro está perdido si no invierten en nosotros Y por eso otra vez repetimos No recordes no, no recordes no Debes respetar mi derecho a educación Si mi amigo es inmigrante y español no sabe hablar En una clase de treinta dime que le va a enseñar Si hay cada vez menos ayudas No nos quites profesores no a las aulas y a tu hogar No nos quites las ayudas por los niños esperadas No recordes no, no recordes no Debes respetar mi derecho a educación Y si hay tecnología necesita mantenerse Si ya no la reparamos ya nos sirve para siempre No recordes no, no recordes no Debes respetar mi derecho a educación Las comillas con los libros hay que no puede pagar Es una gran injusticia, no se puede tolerar No recordes no, no recordes no Debes respetar mi derecho a educación Paga, paga, paga y paga Ahora hay que pagar por todo Que la escuela gratuita se ha quedado de este modo No recordes no, no recordes no Debes respetar mi derecho a educación No recordes no, no recordes no Debes respetar mi derecho a educación Y ya como conclusión Por favor hacernos caso Todo por la escuela pública Os será todo un fracaso No recordes no, no recordes no Debes respetar mi derecho a educación No recordes no, no recordes no Debes respetar mi derecho a educación No le cortes, no, no le cortes, no, debe respetar mi derecho a educación. No le cortes, no, no le cortes, no, debe respetar mi derecho a educación. No le cortes, no, debe respetar mi derecho a educación.